Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de PHP. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión vamos a seguir con nuestro sistema de productos. Llevamos por la quinta parte y hasta ahora tenemos lo que es la base de datos, su conexión, sus métodos, el login y el manejo de sesiones. Así que vamos a continuar con lo que sería la sección de productos. Vamos a comenzar. Bien, entonces tenemos un archivo dentro de nuestro proyecto que se llama secciónproducto.php. Vamos a borrar el h1 que le habíamos puesto y ahora sí nos vamos a dedicar de lleno a su sección. Para eso vamos a hacer un artículo o una etiqueta article a la cual le voy a decir que va a tener un ID principal que más tarde nos va a permitir personalizarlo mediante CSS. Ya que tenemos este, empezamos a trabajar con la parte de PHP. Recordemos que vamos a hacer las cuatro acciones, lo que es la consulta, que esa va a estar predeterminada y va a permitir operaciones de eliminar, modificar y dar de alta. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Como abrimos las llaves de PHP, le decimos que lo primero es que requerimos una sola vez el archivo de producto .php. Para qué va a ser esto, recordemos que dentro de ese archivo se encuentran nuestros cuatro métodos básicos para poder acceder a la base de datos. Y a continuación, como estamos trabajando orientado a objetos, le voy a decir que vamos a hacer un nuevo producto y para eso creamos el nombre del objeto que yo le puse a bj y que puede ser el que ustedes gusten y nuestra clase que se llama producto. Entonces, con esto nosotros ya vamos a poder acceder a lo que serían los cuatro métodos básicos. Después, vamos a hacer una comparación para saber si el usuario está o dando de alta o modificando. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues nosotros vamos a tener un if que decimos si existe una variable por método post que se llame cargar. Esa variable cargar nosotros la vamos a declarar más adelante y con esta vamos a indicar que el usuario quiere modificar en ese momento o que quiso cargar algún producto en específico para cambiar sus valores. Entonces, en caso de que eso pase, quiero que en una variable resultado mandes a llamar a un método en producto que se llama cargar que no recuerdo si ese ya lo habíamos hecho. Vamos a revisar rápidamente en producto. Tenemos modificar, baja consulta y ya teníamos aquí uno de cargar. ¿Qué es lo que hace? Una selección igual que el método de consulta solo que en lugar de seleccionar absolutamente todo de la tabla le agregamos un where para buscar un producto en específico. Entonces, esa parte del producto nos va a permitir cargar al que estamos buscando. Una vez que ya lo tenemos, lo vamos a guardar en una fila o lo que sería un arreglo asociativo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues le decimos que el resultado que nos retornó obtenga lo que es un arreglo asociativo. Nuevamente comento, ¿qué diferencia tiene un arreglo normal de un arreglo asociativo? En el arreglo asociativo, el arreglo normal se maneja mediante índices, lo que son numéricos. Empezamos en la posición 0, luego 1, 2 y así sucesivamente. En el arreglo asociativo, manejamos mediante índices con palabras. ¿Qué quiere decir? Que yo en lugar de tener una posición 0, puedo tener una posición que se llame nombre, o apellido, o dirección, o lo que yo quiera. Entonces, eso es lo que nos va a permitir este arreglo asociativo. Le voy a decir que hasta ahí termina el PHP. Mucho cuidado con esto, la llave de fin la voy a quitar, porque yo la quiero cerrar mucho más adelante. Entonces decíamos, en caso de que se esté mandando a llamar a la función de cargar, vamos a crear nuestro formulario. Para eso yo le digo que vamos a hacerlo mediante un fieldset, el cual va a tener un legend o un título que se llama modificar producto. Entonces ya tenemos su título, y a continuación vamos a crear nuestro formulario. Ese formulario vamos a mandar los datos aquí mismo. Por lo tanto, le decimos que en action, la información es aquí mismo. En el método, yo escojo mandarlo por método post. Y que además, como vamos a manejar imágenes, recordemos rápidamente que en nuestra base de datos, en producto, tenemos imágenes. Entonces, yo voy a mandar un archivo. Por lo tanto, hay que cambiar el nType. Y para poder mandar imágenes, recordando los tutoriales que tenemos anteriormente, ocupamos uno que se llama multipart, multipart, diagonal, form, guion, data. Entonces, cuando yo le indico esto del nType, y que voy a mandar un multipart, diagonal, form, data, estamos indicando que se va a mandar un archivo. Por lo tanto, ya con eso nosotros podemos hacer un input que cargue un archivo. En este caso van a ser imágenes. Ahora, yo le voy a decir que va a tener un input de tipo hidden, que los hidden son inputs ocultos que no se van a ver en nuestro formulario, y que va a tener el nombre de idm, o el id que yo quiero modificar. Y entonces, para esto va a tener un value que va a venir de hecho, y le voy a decir que eso viene por método post dentro de una variable que se llama id-m. Creo que voy a pasarlo a la parte de abajo para que se vea mejor. Creo que ahí se va a ver. Entonces, input de tipo hidden, que se llama idm, que como valor va a tener lo que sería, lo que me imprima en el método post, que también se llama idm. Y, a ver, aquí cierra el hecho, aquí iría el punto y coma, después, aquí cierra lo que sería php, cerramos nuestra comilla, y cerramos la etiqueta. Entonces nos quedaría de esa forma. Voy a hacerlo también un poco más acá para que se vea completo. Y, a ver si ahí se ve todo el renglón. Me parece que todavía no. Entonces voy a bajarlo para que puedan copiarlo. Y a continuación, pues ya lo ponemos dentro de la misma línea. Entonces, ese input lo que va a hacer es de forma no visible tener ese id dentro del formulario para saber cuál es el producto que yo quiero modificar. Entonces, a continuación, ya vamos a ir creando nuestras cajas de texto. Y van a ser de una forma similar. Le voy a decir que va a aparecer nombre. Y, para no hacerlo tan largo, voy a copiar ese input que tengo en la parte superior. Voy a tratar de hacerlo más pequeño para que se vea completo. Ahí está. Entonces, mi primer input, que es nombre, le digo que es de tipo texto. El nombre se va a llamar nombre, como tal. Y que me va a imprimir lo que yo tengo ahora. No por método POST, sino lo que yo tengo en esta fila que me retornaron. Recordemos que yo lo que estoy haciendo es verificando si voy a cargar un producto en específico y retornar la información de ese producto. Entonces, yo le digo que me imprima lo que encuentre en fila. Y como habíamos dicho, es una regla asociativa. Por lo tanto, le decimos que imprima lo que tiene en la columna nombre. Mucho cuidado. Esas columnas se deben de llamar exactamente igual que en esta parte. Entonces, ahí yo ya tengo mi input. Voy a mover un poco la cámara también para que se vea completo. Y creo que ahí está. Luego, voy a hacer lo mismo con los demás. Tenemos código y nuevamente un input para código. y en esta ocasión lo que le cambiamos es código que es su nombre de variable y también que se imprima lo que nos encuentre en código. Y así vamos a hacer con todas las demás cajas de texto. Muy bien. Para que no sea tan largo el video, pausen lo que escribía todo. Ahora recuerden, cada uno de ellos debe de tener su propio nombre de variable y también dentro de fila se debe de llamar exactamente igual que en las columnas. Los tipos, en el caso de que sean letras le puse texto, en caso de que sean números lo podemos dejar como tipo number. Y en el caso de la imagen es un input de tipo file y que de nombre le puse archivo y sobre todo pues el botón que es el que nos va a permitir modificar ese producto que es un input de tipo submit. Entonces vamos a ver cómo se ve hasta ahora. Que seguramente no nos va a mandar nada porque no tenemos lo que sería el botón para modificar o para mandar a llamar a esta sección. Lo que sí es que como vieron ahorita nos marca el error de que nos hace falta una llave. Si recordamos hicimos un if en la parte superior que les dije que quitaran la línea de cierre. Entonces al final del fill set vamos nosotros a abrir lo que sería nuevamente nuestras llaves de PHP y ahí vamos a cerrar nuestra llave de ese if y le decimos en otro caso significa que el usuario no quiere modificar. Por lo tanto ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar exactamente este mismo este mismo código lo voy a copiar y lo vamos a pegar en este else. Pero recuerden cerrando la parte de PHP para que no se confunda con lo que es HTML. Nuevamente en la parte de abajo que creo que nos alcanza a ver ahí está en la parte de abajo abrir nuevamente PHP para poder cerrar la llave de ese else. Entonces nos quedaría algo como esto. ¿Por qué les dije que copiaran y pegaran? Porque este formulario en lugar de modificar va a ser insertar. Entonces para ya no volver a escribir todo pues simplemente podemos copiar pegar y tenemos el mismo formulario. ¿Cuál la diferencia? Que todos estos de value los podemos borrar. Entonces voy a ir borrando uno por uno y en lugar de ello le voy a poner un require. Vamos a hacer una pequeña validación con este formulario. como yo quiero bueno en el caso de este IDM este se quita por completo perdón se me movió el teclado ahí está les decía este IDM en el caso de insertar ya no se ocupa porque no estamos teniendo un ID que se va a modificar guardado entonces lo que si vamos a hacer es que todos estos values los vamos a borrar y a colocar en su lugar un require para indicar que estos campos son obligatorios entonces hacemos lo mismo con todos los demás le quitamos el value le ponemos un require el value y así sucesivamente con todos nuestros campos y de esta forma ya tenemos un formulario que va a permitir la inserción de un producto entonces aquí le voy a cambiar el submit a que ahora se llame insertar con minúscula insertar y que también en el value en el texto que se muestra en el botón se llame insertar producto ya tenemos nuestro formulario recuerden el ntype se queda porque vamos a seguir cargando una imagen y ahora si vamos a ver que nos muestra y aquí tenemos nuestro formulario entonces esta parte ya quedó únicamente si quieren pues le vamos a agregar lo que serían los saltos de línea que va a ser aquí y en cada uno de los inputs que van cerrando sería otro aquí aquí y así en todos excepto en el de el submit así lo podemos dejar entonces un br después de cada uno de las cajas de texto actualizo y ahí está nuestro formulario el cual obviamente ya se va a ver mucho mejor cuando le apliquemos CSS y tomando en cuenta que nos hacía falta un salto de línea pues ese también se le agregaría a lo que son los inputs de modificar entonces le voy a estar agregando brs brs a todos los inputs y además en caso de que ustedes gusten pues se le puede agregar la palabra require para que también sean obligatorios al momento de modificar estos campos irían después de las comillas de donde cierra el atributo value le ponemos require a todos y ahí está ya tenemos nuestros formularios en caso de que el usuario inserte o en caso de que el usuario modifique que es lo que sigue voy a hacer condicionales para detectar cada una de las acciones que el usuario quiere como aquí ya tengo las llaves de PHP pues voy a seguir trabajando sobre ese mismo espacio y le voy a decir si existe si existe una variable por método post que se llama modificar modificar y cual es esa variable recordemos que al botón así le pusimos de nombre entonces que estamos diciendo que al momento de que el usuario presionó el botón de modificar entonces que se mande a llamar de mi objeto ese método que se llama modificar que va a ser referencia al que creamos en nuestra clase producto y lo mismo para las otras operaciones en caso de que el usuario me mande algo por método post que ese todavía no lo creamos pero que se llame eliminar entonces que manda a llamar de mi objeto el método eliminar y lo mismo para cuando nosotros insertamos un nuevo producto si existe una variable por método post que se llame insertar entonces que de mi objeto mande a llamar a lo que sería el método alta que de hecho le debimos de haber puesto insertar para que coincidieran los nombres pero bueno en el caso del producto creo que si le puse alta entonces pues así se queda por ahora recuerden que esos nombres solamente son opcionales y cada uno le puede poner el nombre que guste entonces ya tenemos el formulario de insertar el formulario de modificar lo que nos falta sería consultar y eliminar para esto vamos a terminar lo que serían nuestras llaves de php y vamos a abrir un nuevo artículo en este caso le voy a decir que dentro de ese article principal va a haber un article que se llame tabla dentro de este article es donde vamos a colocar ahora si todo lo que el usuario va insertando o modificando entonces que va a haber dentro una tabla que ocupamos la la etiqueta table después le digo que va a tener una fila con los campos recordemos que tenemos varias etiquetas dentro de la tabla una de ellas es tr para hacer una nueva fila y tenemos th para delimitar o colocar lo que serían los encabezados entonces aquí va a ir th nombre th código y así sucesivamente con cada uno de los campos que queremos mostrar muy bien entonces ya que tenemos todos nuestros campos que es nombre código descripción precio existencia stock y la imagen cuidado aquí el ID es opcional yo preferiría que no lo mostremos porque es el código interno dentro de nuestra base para identificar cada uno de los productos pero si gustan también pueden mostrarlo y también le vamos a agregar dos encabezados uno que va a contener el botón de eliminar y otro que va a tener el botón de modificar entonces ya que acabamos la fila vamos a empezar con la parte de php nuevamente y le vamos a decir vas a obtener un resultado al momento de que de mi objeto mandes a llamar al método que se llama consulta que de hecho pensando en nombres bien este no debería de ser consulta debería de ser consultar de hecho aquí los métodos ahorita que estoy viendo están medios extraños porque para el producto pues debería de ser modificar eliminar e insertar les voy a cambiar nada más rápidamente esos nombres les voy a colocar aquí insertar modificar eliminar y consultar todos que terminen de forma igual o que se pronuncien bastante similar entonces en mi producto yo le voy a decir insertar modificar ya está eliminar consultar y cargar ahí está ahora sí ya tenemos coincidencia entre los nombres de los métodos y los que estamos mandando a llamar que es lo que vamos a hacer una vez que ya tenemos esta parte de la consulta entonces vamos a jugar con ese resultado para transformarlo en una tabla como hacemos eso realizamos un while en donde le digo que me vaya dividiendo ese resultado mediante filas y para eso le digo que lo transforme en un arreglo asociativo nuevamente fetch asoc y dentro de ese while le voy a decir que entonces cada vez que dé una vuelta por ese ciclo me imprima lo que va a ser una nueva fila que voy a copiar y pegar para cerrar la etiqueta y después dentro de ella le digo que imprima una un registro o un TD al cual le vamos a concatenar lo que me retorne fila y en este caso va a ser en el campo nombre nuevamente recuerden el nombre que le pongan aquí debe de coincidir con su base de datos y vamos a hacer lo mismo con cada uno de los campos y una vez que ya tenemos los campos entonces ya se va a imprimir nuestra tabla ahora si nos damos cuenta deje pendiente lo que es la imagen ¿por qué hice esto? porque la imagen al ser como tal un archivo en lugar de que se imprima lo que nos retorne que es la dirección yo le necesito decir que me cargue esa imagen ahora también en el formulario de insertar yo nunca le dije que esa imagen debería de ser required o obligatoria entonces puede que no haya mandado ninguna imagen al usuario por lo tanto hay que validar eso yo le digo que si lo que me retorna de imagen está vacío entonces es que me imprima perdón en este caso le estoy diciendo que si es diferente de vacío significa que si tenemos una imagen por lo tanto que me imprima un td en el cual vamos a colocar adentro esa imagen le pongo punto y coma y le digo que cargue esa imagen de la cual su código o su fuente está dentro de mi carpeta img y que se va a llamar el nombre que yo le concatene de fila en su posición imagen después cerramos lo que sería el crc o source de nuestra imagen cerramos la etiqueta de imagen y cerramos nuestra fila y le decimos en otro caso pues que me imprima simplemente una celda vacía sería td que cierra y listo entonces ya tenemos lo que es la carga de nuestros campos que nos ponga el nombre el código la descripción el precio la existencia el stock y en el caso de la imagen nada más que valide si nos manda algo el usuario pues que cargue su imagen en caso de que no que lo deje completamente vacío y nos faltarían dos celdas lo que es el de eliminar y el de modificar para eso vamos a hacer nosotros un formulario entonces le voy a decir hecho y que me imprima aquí un td y después vamos a concatenar adentro todo lo que sería nuestro formulario le voy a decir que termina igual en un td y dentro de él voy a colocar la etiqueta form ¿por qué va a ser un formulario? porque es un formulario que al momento de que el usuario lo presiona yo ya sé que debo de eliminar a un nuevo campo entonces le digo que de action va a ser aquí mismo que el método va a ser igual a post en este caso no importa el end type porque no vamos a mandar ningún archivo simplemente es un id yo le digo que dentro vamos a tener un input de tipo hidden que es lo que no va a ver el usuario y que va a contener el id de mi producto entonces hidden y le digo que el valor va a ser igual a lo que me retorne fila en su posición id como les decía el id preferentemente no se debe demostrar sin embargo aquí como va a estar oculto pues yo lo puedo dejar entonces fila en su posición id y después aquí me sobra una llavecita y después le damos su nombre ya que tenemos el valor le voy a decir que ese se va a llamar id bajo e y cerramos nuestra etiqueta luego en la parte de abajo yo le voy a decir que va a tener otro input de tipo hidden que este va a tener de nombre eliminar para saber que yo estoy haciendo referencia a esa acción y que además como valor le voy a dar uno en este caso pueden darle el valor que ustedes gusten simplemente es para que exista esa variable y por último como ahora yo no quiero que sea un botón sino una imagen para que el usuario sepa que mediante esa imagen puede eliminar entonces le digo que vamos a tener un input de tipo image y que el código va a ser igual a mi carpeta img y dentro tengo una imagen que se llama delete punto png ahora porque estoy creando un input de tipo image porque este input va a tener la misma función que si yo hiciera un input de tipo submit al momento de que el usuario presiona sobre él automáticamente se manda el formulario entonces que se va a mandar en ese formulario en primer lugar que yo quiero eliminar y en segundo lugar el id del producto que yo quiero eliminar entonces ya que tenemos esta fila vamos a copiar vamos a pegar en la parte de abajo porque va a ser para modificar que es lo que cambia el action se queda igual el method se queda igual el id del producto se queda exactamente igual en lugar de eliminar lo que yo quiero hacer es cargar ese producto el valor lo podemos dejar igual y en este caso la imagen que se va a mostrar es update punto y la imagen que yo tengo en mi carpeta es jpg entonces ya con eso le estoy diciendo que va a cargar esas imágenes ahora porque este se llama cargar si yo lo que quiero es modificar recordemos que al momento de que le demos clic ahí se va a mandar a llamar el primer formulario que nosotros creamos que es cargar y ya con eso el usuario va a poder modificar los datos y ya después ahora si se va a mandar a modificar ese producto entonces guardamos y vamos a probar si no tenemos ningún error hasta ahora voy a actualizar y me dice que si en la línea 94 en producto punto php perdón sección producto entonces línea 94 y aquí la tenemos nos dice que ah me faltó una comilla aquí en el id y por lo tanto también aquí actualizo y ahí está tenemos entonces nuestro formulario que no se ve así muy muy bonito todavía por el ccs y tenemos nuestra tabla que hasta ahora solamente tiene las columnas porque tampoco hemos insertado nada entonces por ejemplo voy a insertar unas papas que su código va a ser 12345 que descripción van a ser papas de sal que el precio va a ser de 10 que en existencia tengo 40 y mi stock mínimo va a ser de 20 le voy a decir que voy a seleccionar un archivo y vamos a agarrar este logo y ahí está le voy a decir insertar producto me dice producto insertado aparentemente no hay nada pero si yo bajo y aquí se inserta me manda el papas 12345 papas de sal que hay que va a valer 10 que es tiene 40 en existencia 20 en stock nos muestra bastante grande la imagen y también los iconos en este caso este icono grandote que se ve es el de eliminar y este icono grandote es el de modificar así que ahorita ya funciona insertar y consultar vamos a probar a modificar recuerden ahorita se ve así por la parte de los estilos por ejemplo aquí en modificar si ya me marcó un error me dice que no encuentra id-m ah porque en eliminar perdón en modificar yo no le cambié el nombre entonces voy a regresar voy a cargar nuevamente le doy aquí modificar carga los datos correctamente y yo voy a cambiar de imagen en lugar de ese icono ahora quiero que me muestre se me ocurre esta imagen y voy a modificar el papas por no sé galletas le voy a poner galletas y modificar producto voy a ver si se modificó y me dice producto modificado pero sin embargo me lo está eliminando vamos a ver por qué pasa esto bueno revisando rápidamente dentro de los iconos de eliminar y modificar yo abrí mi formulario pero sin embargo nunca lo cerré por eso se mandan a llamar los dos al mismo tiempo entonces aquí nos faltaría todavía cerrar ambos formularios ese sí fue un error mío una disculpa y vamos a probar nuevamente le coloco papas el código del 1 al 5 habíamos dicho la descripción era que son papas de sal un precio de 10 existencia de 40 stock de 20 mando nuevamente mi logo y le digo insertar producto y ya se manda nuevamente mis papas le voy a decir ahora que voy a modificarlo y que en lugar de papas ahora son galletas igual aquí dan galletas y voy a cambiar la imagen le voy a decir que ahora va a tomar esta imagen y le digo que se modifique entonces ahora ya tenemos las galletas sus datos y nuestra imagen que cargó dentro de la tabla entonces modificar ya está sirviendo correctamente que lo que nos falta ya consultamos ya insertamos ya modificamos vamos a probar que elimine elimine el producto y ya no queda absolutamente nada entonces con esto ya están funcionando nuestras operaciones básicas que sería el CRUD dentro de productos ahora igual un ejercicio para ustedes sería que así como hicimos el CRUD trataran de hacer el CRUD de usuarios de aquí al siguiente video y también pues si pueden el de el de ventas bueno no es si pueden claro que pueden porque son programadores muy muy buenos entonces nada más sería en caso de que quieran practicar hacer tanto el de usuarios como el de ventas en el siguiente tutorial nos dedicamos un poco a explicar cómo cambia el de usuarios y el de ventas en cuanto a algunas cosas o por así decirlo validaciones que tendríamos que hacer y también pues ya vamos a a empezar a darle estilos para que no se vea tan distorsionado nuestra tabla de consultas ahora si tienen dudas con los métodos de producto que aquí está el de insertar por ejemplo vamos a explicar rápidamente aquí le decimos que si dentro de lo que nos manda tiene un nombre perdón hubo una breve interrupción pero regresamos como les decía en caso de que el nombre esté vacío significa que el usuario no nos mandó ninguna imagen para en este caso insertar por lo tanto le decimos que en caso de que sea diferente esa imagen la cargue recordemos que para subir una imagen necesitamos ese archivo o su nombre temporal el destino y el nombre de la imagen y ahora decimos que se mueva ese archivo que es la imagen temporal al destino que nosotros queremos entonces eso es en caso de que cargue una imagen en caso de que no pues me parece que la variable imagen se queda vacía aquí lo tenemos y ya con esos datos lo insertamos que lo tenemos en la parte de abajo inserto productos todos los valores y la variable imagen ahora en caso del de modificar es exactamente lo mismo nosotros comparamos el archivo que exista y que el nombre sea diferente de vacío si ambos casos se cumplen entonces significa que el usuario modificó la imagen que que tenía el producto en caso de que no significa que el usuario no modificó en ningún momento no cargó ninguna nueva imagen por lo tanto si nos damos cuenta tenemos dos sentencias update una que es en caso de que mande una nueva imagen y otra que no lleva imagen en caso de que haya dejado la original y pues los de eliminar consultar y cargar no creo que haya tanto problema entonces esos serían los métodos de producto como les decía su tarea o su trabajo o su práctica o lo que ustedes gusten ahorita para entenderlo un poco más sería hacer lo mismo con usuarios tenemos el método de alta de modificar de baja de consulta de cargar y el de sesión que es decir no lo van a ocupar para para el módulo pero los otros sí y les debería de quedar pues ya también sus operaciones dentro de la tabla cosa que es un poco más sencillo porque los usuarios no tienen lo que sería una imagen lo único que sí tengan cuidado con el password y como les decía pues en el siguiente vídeo revisaremos cómo quedaron explicaremos algunos detalles y empezaremos ya a darle estilos para que se vea mucho mejor nuestro sistema yo espero les guste también recuerden si algo no les quedó o no funcionó dentro de los comentarios dejo el código para que lo puedan descargar y comparar con el suyo y sería todo también si les gustó recuerden darle me gusta compartirlo comentar sobre el vídeo qué les gustaría que hiciéramos a futuro tal vez y sobre todo pues invitar a que más gente se suscriba para que este canal siga creciendo mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial